Buenas tardes y noches, gusto saludarlos nuevamente para informarles del estado actual que tenemos en Sinaloa de COVID-19, la enfermedad pandémica que ha hecho cambiar la vida de todo nuestro país, y no es para menos en Sinaloa. Decirles que a pesar de todas las acciones que hemos hecho conjuntamente, todos, como ha sido el cierre de las playas en época de Semana Santa, los cierres de antros, casinos, la reprogramación de clases en las escuelas, y así de manera sucesiva, el día de hoy lamentablemente se suman 50 nuevos casos. Con ellos ya tendremos 324 pacientes activos actualmente en Sinaloa. De esos 50 casos, 30 pertenecen al municipio de Culiacán, 1 en Guasave, 2 en Mocorito, 2 en Badiraguato, 11 de Ahome, 1 en Espinapa y 3 en Mazatlán. Tenemos en total pacientes recuperados 55. Hace un total de pacientes hasta la fecha de 424, desde el primer caso que tuvimos el 28 de febrero, llevamos 949 casos sospechosos en la actualidad. Y lamentablemente también hoy se suman dos decesos más. Un hombre de 75 años de Culiacán y una mujer de 85 años del municipio de Ahome. Ambas con enfermedades coronarias.